Y puedes pensar que me estoy haciendo duro Pero sabes ya hace tiempo que lo nuestro no tiene ningún futuro Que de tanto pensar se me fundió algún fusible Pero sabes tú en el fondo que lo nuestro es imposible Aunque te diga y te repita que te quiero a diario Sabes bien que no nos quedan ni cuatro telediarios Puede ser tal vez, quién sabe, por si acaso Pero sabes que esto estaba condenado ya al fracaso Y esto es lo que hay, no quiero verte ni por Skype Es lo que pasa, que no me mandes ningún Whatsapp Y yo quiero verte, lo pienso y te lo digo fuerte Que en este feo, no quiero tenerte tan leo Por eso, vente y pega la huerta Vete, acércate, alejate un poco más cerca Olvida a mí, vete pa' acá, no quiero verte Yo y mi imaginación Hacemos muchas cosas cuando estamos solos los dos Porque yo, yo y mi imaginación Vivimos un periodo de continua excitación Y ella nunca me defrauda Y ella siempre está conmigo Pero yo y mi imaginación Solo con tu imaginación Y tú puedes conseguir los dos Tú puedes conseguir los dos Sí, 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 sí Hay veces que perdemos el sentido y la razón Yo la intento parar, pero ella corre más que yo Y cuando yo voy por el bar Ella ya está sobre el colchón Porque yo yo la intento parar Pero ella corre una jartá y cuando te voy a besar ya piensa en la separación Y es que a veces me putea y me castiga que no veas Mi imaginación y yo creemos tontamente que te gusta esta creación Y yo creemos tontamente que te gusta esta creación